Quiero ver las manos, ven arriba a todos. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Usted! ¡Qué calor! ¡Y qué! El que quiero vino el cartón, el que quiero vino el cartón. El que quiero salga sin un punto, saltador, y saltador. ¡Cumbia, vichera! ¡Y bailalo como quiera, como quiera, como quiera! Y dice... ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué lejos de las manos, cojones! El que quiero vino el cartón, el que quiero vino el cartón. El que no salta le gusta la mema, saltando, saltando. ¡Vamos, cordobesa, que te gusta! ¡Salta, que te gusta! Y que levante las manos, que quiera tomar, que la caja de vino va a pasar a pasar. Y que levante las manos, que quiera tomar, que la caja de vino va a pasar a pasar. Ahora si mirai